¡Junior! 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 ¡Se ve la S1! ¡Ahí toma la punta! ¡Felipe Serna del Quindío! ¡Ahora se ve en el Flaco Espina! ¡El número 32 de Antioquia! ¡Entra Serna para la segunda posición! ¡Allá se mete el choco al hombro durado! ¡Que corre por Continuarca! ¡Ecuador se mete con Goyes! ¡Van entrando Total! ¡O sea! ¡Van entrando Juan José Cabin para la tercera posición! ¡Allá se ve en el Flaco Espina! ¡Antioquia Quindío! ¡Ristralda! ¡Ahora se mete Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ahí va la lucha Miguel Telles! ¡Bogotá! ¡Entra la lucha Cundinamarca! ¡Se está quedando! ¡El choco entra Telles! ¡Pasa Goyes de Ecuador! ¡Con el último triquete para el entrenador!